Mucho se ha especulado sobre lo que pasó realmente Benghazi, Libia, la noche del 11 de septiembre del año 2012, cuando un grupo de militantes islámicos atacó al consulado estadounidense, causando la muerte de cuatro personas, incluyendo al embajador. Acaban de estrenar una película que narra los hechos y Anela Ganosa habló con tres de los soldados que lucharon ese día contra los terroristas. Veamos. La película 13 Hours del director Michael Bay está inspirada por los hechos narrados en el libro del mismo nombre. Para ello, contaron durante la filmación con el asesoramiento de los coautores del libro, Mark Geist, John Tegan y Chris Peronto, tres de los seis valientes soldados que se enfrentaron a docenas de terroristas durante una batalla de 13 horas que empezó con el ataque al puesto consular en Benghazi. ¿Creen que la película es fiel a la historia? No creo que hubieran podido hacerlo más preciso. Alguien me preguntó qué le añadiría y sabes, he estado pensándolo mucho y no hay nada que pudieran haber hecho para hacerlo aún mejor. Al salir del teatro me sentí como si hubiera estado ahí de vuelta. Michael me preguntó, hey, ¿qué piensas de la película? Y le dije, quiero volver ahora mismo. Así de real se sintió. Y es que fueron estos hombres quienes ante la falta de personal militar estadounidense en Libia se lanzaron voluntariamente al rescate de los miembros del puesto consular. Ellos eran seis miembros retirados de los más altos rangos de la Marina y el Army que por entonces trabajaban bajo contrato proporcionando seguridad en una base encubierta de la CIA localizada a una milla de distancia del puesto consular. No tenían obligación alguna de proteger a nadie más, pues ya no servían a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, al recibir el llamado de auxilio proveniente del recinto diplomático, no dudaron un minuto en ir a luchar por sus compatriotas. Ustedes estaban listos. Cuando la embajada es atacada, ustedes estaban listos para ir a ayudar en ese momento, pero llegan de 20 a 30 minutos más tarde. ¿Por qué? Fue el jefe del recinto de la CIA quien nos detuvo y evitó que acudiéramos inmediatamente. Él nos dijo que se había dado la orden de retirada, pero en realidad fue él quien dio la orden. Yo creo firmemente que además de los terroristas, esa demora fue lo que ocasionó la muerte del oficial Sean Smith y del embajador, porque llegamos allí con un retraso de 25 a 30 minutos. Según explica el libro, dichas órdenes se hicieron para proteger el perfil bajo del recinto de la CIA y el hecho de que allí existía personal fuertemente armado. Al ser alertado de lo que ocurría, el Departamento de Estado hizo un llamado a fuerzas militares localizadas en otros países cercanos a la región, que tardarían horas en arribar, pero también supusieron que la ayuda llegaría desde el recinto de la CIA. Como lo ves en la cinta, estos no fueron errores políticos, sino simplemente errores, errores tácticos, y es normal, porque así es la guerra. A veces esas cosas suceden, pero la cinta, como lo has visto, logra dar el mensaje correcto y exponer bien lo que pasó, porque no se mete en política, sino que simplemente muestra lo que sucedió, como también muestra cómo el equipo superó esos errores, superó la adversidad y salvó a 24 vidas. Tras el encuentro bélico con los militantes, estos seis valientes tuvieron que defender toda la noche el recinto de la CIA de más ataques terroristas hasta entrada a la mañana del día siguiente. Después de estos ataques, hubo muchísima gente de Libia que protestó porque querían al embajador. Al final de la película vemos que quienes logran salvarlos a ustedes son rebeldes que están a favor de Estados Unidos. No son los libios, sino los terroristas quienes son los malos. Los libios son gente buena. Nosotros tenemos la oportunidad de sumergirnos en su cultura, y esa es la parte que nos encanta del trabajo. Tenemos amigos en Libia. Todos nosotros hemos estado muchas veces en el Medio Oriente con musulmanes que nos han salvado la vida. Son gente buena, la gran mayoría de las veces, cuando se les da la oportunidad de serlo. No queremos que la gente en Estados Unidos y alrededor del mundo piense que toda la gente en Oriente Medio son terroristas. No lo son. El tema seguirá causando controversia, pero nadie mejor que estos héroes que voluntariamente arriesgaron sus vidas y que perdieron a dos de los suyos esa noche para contarnos lo que realmente pasó en Benghazi. Y gracias a esos soldados por su valentía y por el impactante testimonio que acabamos de ver. Gracias, Daniela.